Alit había estado pensando en una estrategia para acercarse a la casa de Yildiz, su exesposa, sin levantar sospechas. Ideó un plan ingenioso que involucraba una situación de emergencia. En su mente, Alit trazó el escenario perfecto, se presentaría en la puerta de la casa de Yildiz visiblemente preocupado, con la noticia de la inunción en la casa, la que compartían anteriormente, se había producido un desastre. La excusa sería una supuesta avería en una tubería que provocó una inundación en toda la vivienda. Con paso apresurado, Alit se dirigió hacia la casa de Yildiz, rehecho en su papel de hombre preocupado. Al llegar, tocó la puerta con nerviosismo, preparado para explicar la situación de la tubería averiada y la inesperada inundación. La esperanza de que Yildiz, siempre compasiva, le permitiera entrar para explicar mejor la situación estaba en su mente. La puerta se abrió lentamente, y Alit, con una expresión de urgencia, comenzó a relatar el supuesto desastre en su hogar. Mientras narraba la historia de la tubería rota, y el agua que inundaba la casa de Sid que buscaba el lenguaje corporal de Yildiz en busca de señales de preocupación o comprensión. El plan de Alit estaba en marcha, con la esperanza de que esta artimaña no sólo le permitiera ganar acceso a la casa de Yildiz, sino también abrir la puerta a una conversación más profunda sobre su relación pasada y la posibilidad de una reconciliación. Sajika temblaba de miedo mientras se encontraba en la encrucijada de su propio plan siniestro. Ender, con ojos penetrantes, la descubrió en medio de su maquinación para lastimarlo con el supuesto accidente. Con el corazón latiendo desbocado, Sajika no tuvo más opción que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Desesperada por evitar el escándalo y la revelación de sus oscuros secretos a su hermano, Kayak, Sajika ideó una propuesta para comprar el silencio de Ender. Con un tono tembloroso, le ofreció el 5% de las acciones que le pertenecían, un soborno en un intento desesperado de mantener sus maquinaciones en las sombras. Ender la observó con frialdad, sopesando la propuesta mientras la tensión en la habitación se hacía palpable. Sajika, con sus ojos llenos de ansiedad, esperaba la respuesta que determinaría el curso de sus destinos entrelazados. El silencio se prolongó, dejando espacio para la intriga y la incertidumbre, mientras ambos personajes se enfrentaban en este juego peligroso de secretos y manipulaciones. Ender, con una expresión imperturbable, escuchó la propuesta de Sajika y simplemente negó con la cabeza. El 5% es insuficiente para sellar mi silencio, declaró con calma, dejando en claro que no estaba dispuesto a conformarse con tan poco. Sus ojos reflejaban determinación y una comprensión aguda de su posición en el juego de poder. Sajika, sintiendo la presión y la urgencia de la situación, asintió nerviosa. «Está bien, Ender. Te daré el 10% de las acciones», cedió finalmente, reconociendo la necesidad de llegar a un acuerdo para proteger sus oscuros planes de caer en desgracia. Aunque Ender había logrado un aumento en su participación en la empresa, no se detuvo ahí. Aprovechando su posición dominante, añadió, «y además, quiero que te mudes. No quiero tu presencia acerca de nosotros ni de mi vida». La petición añadió un giro inesperado a la negociación, poniendo a Sajika en una encrucijada aún mayor. El silencio llenó la habitación mientras Sajika consideraba las nuevas demandas de Ender. El destino de ambos personajes estaba ahora entrelazado en un juego de astucia y manipulación que podría cambiar el curso de sus vidas de formas impredecibles. La noche se envolvía en una atmósfera cargada de secretos y sorpresas inesperadas. Yildiz, con la presencia reconfortante de Alit en su hogar, no esperaba la llegada sorpresa de Karim a su puerta. El corazón de Yildiz dio un vuelco al verlo, una mezcla de sorpresa, confusión y un atisbo de temor. Karim, decidido a buscar respuestas, había logrado conseguir la dirección de Yildiz sin que ella lo supiera. Su aparición inesperada desató una ráfaga de emociones en Yildiz, quien se apresuró a ocultar la verdad a Alit, su exesposo, que se encontraba como invitado en su casa. Con nerviosismo disfrazado de calma, Yildiz abrió la puerta y se encontró con Karim, quien la miraba con intensidad. La sorpresa se reflejaba en el rostro de Yildiz al tiempo que, en el fondo de su mente, intentaba idear una estrategia para mantener la armonía en su hogar. Alit, ajeno a la presencia de Karim, disfrutaba de la velada, ajeno al turbio giro que estaba tomando la noche. Yildiz, en un intento desesperado por evitar cualquier conflicto, le mintió a Alit, presentando a Karim como el administrador del lugar donde vivía. Las palabras salían con fluidez, pero su corazón latía con fuerza, consciente de la complejidad de la situación. Mientras tanto, en el umbral de la puerta, Karim observaba la escena con ojos inquisitivos, preguntándose cuánto tiempo podría Yildiz mantener su engaño. La tensión flotaba en el aire, amenazando con desvelar la verdad y alterar la paz efímera que reinaba en la casa de Yildiz. La confesión de Kayak resonó en el aire, creando una atmósfera cargada de misterio y confusión. Ender escuchaba atentamente mientras su esposo le revelaba que había llevado a Erin a ver a su padre, Alit. Juntos habían visitado la casa donde se suponía que había ocurrido una inundación, según la versión de Alit. Sin embargo, al llegar al lugar, la realidad contradecía la historia contada por Alit. La casa se encontraba en perfecto estado, sin rastro alguno de los estragos de una inundación. Ender se sintió intrigada y preocupada, preguntándose qué motivaba a Alit a inventar tal historia. La mente de Ender se convirtió en un torbellino de pensamientos mientras procesaba la información. ¿Por qué Alit mentiría sobre una inundación en la casa de Sidke? ¿Qué oscuros secretos se escondían detrás de esta extraña situación? La confusión se mezclaba con la preocupación, y Ender se sentía atrapada en un enigma que requería respuestas. La visita de Ender a la casa de Yildiz marcó un giro inesperado en la trama. Con una mezcla de curiosidad y determinación, Ender buscaba respuestas a las incógnitas que rodeaban la situación entre Yildiz y Alit. Al sentarse en la acogedora sala de Yildiz, la conversación se volvió un intercambio de confidencias. Yildiz, consciente de la visita de Ender, decidió compartir más detalles sobre la presencia de Alit en su hogar. Con una expresión de complicidad, Yildiz reveló que Alit se encontraba allí de manera provisional. La confianza entre ambas mujeres se traducía en la apertura de Yildiz al contarle a Ender los desafíos personales que enfrentaba su exesposo. La sinceridad de Yildiz dejaba entrever una compleja amalgama de sentimientos. Aunque compartía la información sobre la situación de Alit, la presencia de lástima en su voz sugería que las emociones hacia su exesposo iban más allá de la simple compasión. Ender, observadora y perspicaz, captó la sutileza en las palabras de Yildiz, y se sumergió aún más en la trama de relaciones entrelazadas. El encuentro entre Ender y Alit en la oficina fue un momento de revelaciones y decisiones cruciales. Ender, con un tono serio y decidido, compartió la noticia de que Sajika había accedido a cederle el 10% de las acciones. La información resonó en el aire como un cambio de juego, ofreciendo a Alit una oportunidad para liberarse de su papel como asistente de Sajika. Ante la posibilidad de dejar de trabajar directamente para Sajika, Ender expresó su deseo de que Alit dejara de ser su asistente. Veía en ese porcentaje de acciones una oportunidad para ambos de tomar un nuevo rumbo, alejándose de la sombra de Sajika y construyendo un futuro diferente. Sin embargo, Alit, con un semblante reflexivo, reveló que ya tenía planes establecidos. A pesar de la oferta tentadora de Ender, Alit sentía que su lealtad y compromiso con Sajika, iban más allá de las acciones en juego. Había decidido permanecer al lado de Sajika, incluso si eso significaba seguir en un papel que tal vez no le satisfacía por completo. La revelación de Alit dejó a Ender en un momento de reflexión. La complejidad de las relaciones en la oficina, y las lealtades divididas se revelaban ante ellos. La oferta de acciones se convertía en un punto de inflexión, pero la decisión de Alit añadía capas de intriga y desafíos a la situación.